La producción acuícola y pesquera en la península de Yucatán aún está en vías de desarrollo, por ello la importancia de promover espacios que reúnan los ejes fundamentales del desarrollo sectorial, como la academia, inversión y gobierno, coincidieron participantes del primer simposio en la materia. Durante la ceremonia de inauguración se informó que este evento tiene como objetivo resaltar el potencial acuícola y pesquero que se tiene en entidad, generando un espacio para el debate, la inclusión y la vinculación de los organismos involucrados en el desarrollo de ambas actividades. En este evento, que se realizará hasta el próximo 17 de febrero, se realizarán conferencias con destacados especialistas que abarcarán temas como el aprovechamiento integral de los cultivos como tilapia, camarón, pulpo, jaiba y pepino de mar, sin dejar de lado la inocuidad. También se han colocado stands comerciales con productores, proveedores, instituciones educativas y gobierno. Con imágenes de Francisco Baez Salen en Hernández, Notivision.